Se nos fue. Bueno, si quieren, empecemos y vamos empezando. Pues en aras de que todos tengamos y podamos oír muy bien, entonces la recomendación es que tengamos los micrófonos apagados y en aras del tiempo, porque la idea tampoco es que tomemos mucho tiempo hoy en este evento de Amor Perfecto. Bueno, si quieren, yo hago una introducción pequeña de todos, les cuento cuál va a ser la dinámica y después estoy siguiendo la palabra a cada uno de nosotros, a cada uno de ustedes. Llevamos trabajando cerca de cuatro años con Hugo López, que es Innovaquip, y cada vez que Hugo y yo hablamos decimos que tenemos que darle cada vez más protagonismo al caficultor. Pero toda nuestra industria está basada en el esfuerzo que hacen los caficultores en la finca, levantándose muy temprano todas las mañanas, en unas jornadas de trabajo muy largas y con unas condiciones que no son muy fáciles y que implican siempre un gran esfuerzo físico y un gran esfuerzo económico-social. Por eso quisimos hoy, en el Día Nacional del Café, reunir a tres caficultores que para nosotros son insignes, con tres historias, cada una diferente, pero cada uno de ellos con un gran café. Y adicionalmente quisimos celebrar el Día del Café uniendo las dos puntas de la cadena. Queremos unir a los baristas y a los catadores con los caficultores que son al final del día los que hacen que esta industria crezca y florezca y sobre todo la industria de los cafés de especialidad. Lograr un café de alta calidad no es fácil, requiere mucho esfuerzo, pero ese esfuerzo arranca en la finca. Lo que queremos básicamente es contarles a todos los que se vinculen a este evento desde el ámbito de la finca, qué implica o qué es producir un café de calidad y por eso entonces le vamos a dar la palabra a cada uno de los caficultores para que nos conteste la pregunta de ¿cuándo se dieron cuenta que producían un café de calidad y cuándo empezaron a tener un precio diferenciado que les pagó por esa calidad? Entonces si quieren arranco por darle la palabra a Astrid Medina. Astrid, muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros, felicitaciones por ese gran trabajo y bueno, queremos oír entonces, como decía, ¿en qué momento usted se dio cuenta que su café era de alta calidad y en qué momento empezó a tener un precio reconocido? Un saludo especial a todos, muy buenas tardes. En el año 2006 empezamos el proyecto con mi esposo de la finca Buenavista cuando la heredé de mi padre que fue asesinado. En el año 2014 la Federación Nacional de Cafeteros lanzó un programa que se llamaba LH Time, que era para café Castillo, entonces era cosecha sardía. Ese año teníamos unos lotes en plena producción, muy nuevos, muy bonitos, y decidimos participar. Fue así como pudimos vender 40 cargas de café LH Time, y en ese tiempo nos daban el precio base, más el factor, más 300 mil pesos más en carga. Fue así como empezamos a hacer unos pequeños cambios ya en infraestructura en la finca, porque pues no era fácil, veníamos de crisis sobre crisis, y era difícil. Entonces fue en el momento como, bueno, ¿qué hacemos con esta oportunidad que nos dieron de ver que un café LH Time preñaba 300 mil personas, vamos a apostarle a calidad? Cuando usted dice a Street que vamos a apostarle a calidad, ¿qué cosas o qué procesos cambiaron en la finca? ¿Y en qué momento fue que usted empezó a saber que ese esfuerzo de verdad valía la pena desde el punto de vista de los ingresos? En los procesos que empezamos a implementar fue a seleccionar el café, a mirar las cosechas que fueran más, que hubieran unas maduraciones más perfectas, que los granos verdes y los pintones fueran muy pocos o no hubieran dentro de cada lote que estábamos haciendo procesos. En el año 2015 fue cuando estaba Tasa de la Excelencia, entonces participamos nuevamente después del LH Time, y en el año 2015 pues nos llevamos el primer puesto, fue allí cuando con el premio, todo el premio de la Tasa de la Excelencia, invertimos en mejorar la infraestructura nuestra que era muy, tocaba trabajar muy duro, el café nos tocaba dejarlo en estopa, no nos caían los dos tanques que teníamos, todo era pequeño, entonces decidimos invertir el premio allí, porque decidimos que si sacamos calidad y tenemos un precio más justo, la calidad de vida nuestra y de nuestros trabajadores empieza a cambiar. Astrid, ¿cómo fue ganarse la Tasa de la Excelencia? Don Fernando, ganarse uno la Tasa de la Excelencia es una sorpresa muy grande, es una bendición. Yo creo que en Colombia son muchos los productores que tienen fincas maravillosas y hacen procesos y saben mucho, y ganarse a Tasa de la Excelencia es como una motivación muy grande a enamorarse totalmente, en un momento donde era difícil trabajar, donde hay muchas dificultades, pero yo creo que ganarse la Tasa de la Excelencia es el premio... Quiero pedirle a todos un favor muy especial, estamos en este momento en una... ...y la vida le puede dar a un caficultor. Qué bueno, pero eso es gracias al esfuerzo de ustedes, Astrid. Yo creo que gran parte de lo que hace Hugo en las fincas es eso, precisamente, es hacer que los caficultores entiendan que sí, Dios, el universo, pero es el esfuerzo de ustedes, el que hace que el café sea diferente y que sea un café de altísima calidad. Quiero contarles a todos un poquito lo que está pasando, que nos tienen un poquito desconcentrados. Hoy hay una subasta de café en Coffee Media, y en este momento están subastando un café nuestro y está batiendo todos los récords. Entonces, quisiera contarles eso porque en este momento están subastando 250 gramos de un café de la Inmaculada y va allá en 400 mil pesos, los 250 gramos. Todo esto que está pasando hoy en el Nacional del Café, creo que hace que los colombianos nos estén orgullosos de producir el mejor café del mundo. Astrid, le voy a pasar ahora la palabra entonces a don Eduard. Don Eduard, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Don Luis Fernando, buenas tardes. Bien, sí, señor. Bueno, nos gustaría un poquito que nos contara, pues, se me olvidó contarte hasta que no está en Canadá, pero quisiéramos, si nos pone la cámara, para que veamos dónde está su cultura, no está ubicada, cuáles son. ¿Cómo fue eso? 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 Don Luis, no le escucho muy bien. O sea, como se entrecorta la conversación. Don Luis, si quieren, les parece, tengamos, acabamos un momentico la subasta, yo les comparto la pantalla, para que vean la emoción de la subasta y ya seguimos. Listo Hugo, entonces hagamos eso. Hugo, lo tiene en este momento, 451, así de sencillo y se lo lleva, por mil pesos lo puede estar llevando, sí señora. Gracias Ana Giraldo, Ana Giraldo, 451. 451 pesos, Ana, sí, quién empieza a que le haga el conteo, esperemos, esperemos que vamos a hacer un nuevo récord en Colombia, sí, qué pasó Hugo, Hugo, no se duerma, Hugo, las cosas que están allá lo empujen, lo empujen, que diga que se den, 455, 455, 455, ¿quién da 455? Vamos, 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 vamos. Por ahí dice que los cómics, vamos suave. Por ahí dice que los cómics, vamos, 455, 455, vamos, 450, 460, tienda 460, queremos 460. Queremos 460, vamos, vamos, 460, ¿quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Ronald, Ronald, a ver, a ver, usted quería este café, así que la oportunidad, vamos, a ver, Johnny también, Julián, todos, ¿qué pasó usted también, Felipe? Vamos todos a ponerle a este café, 455, es vendido a una, 455, vendido a Hugo López, Hugo López, a las dos, a ver, a ver, a ver, subámosle, subámosle, ya falta nomás decir tres y ya, hágale. ¿Qué? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dice miedo acá? No, ninguno, entonces vamos a ponerle 455, 455 a las, 455 a las, tres. Sí, 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 sí nuestros creedores que están ahí pendientes que llevan el control y van a ser testigos de todo este proceso todo este proceso hola hola ¿me escuchan? hola hola si 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 ahí está entonces si quiere continuemos ahora si don Luis ¿don Luis está por acá? si acá estoy listo don Luis entonces retomemos la pregunta para don Eduard que pena don Eduard lo interrumpimos ya seguimos pero déjeme antes de pasarle la palabra a don Eduard contarles un poquito lo que está pasando en esa cobastra los muchachos de Coffee Media que son Fabián y Shirley decidieron hacer una subasta de cafés para apoyar a las familias que están sin poder trabajar en Ibagué a familias de muy bajos recursos entonces ellos se inventaron este evento para que los que producimos café y tostamos café aportáramos nuestros cafés los regaláramos y hacer la subasta y con la plata que recogen en la subasta van a comprar mercados para familias que están en condiciones muy vulnerables para comprarles comida durante estos tiempos en que las personas no están pudiendo ir a trabajar yo no sé si para bien o para mal creo que para bien porque eso le ha puesto emoción a este evento rematar 250 gramos de café en 455 mil pesos en Colombia creo que es un récord histórico y creo que eso nos deja ver cuánto vale nuestro trabajo cuánto vale el trabajo del caficultor y todo lo que tenemos para hacer en esta industria entonces la pregunta no sé si me está oyendo es ¿en qué momento usted descubre que está produciendo un café de alta calidad y en qué momento usted siente que le están pagando bien por su café? Buenas tardes a todos pues primero que todo mi nombre es Eduard Campos como ya de pronto algunos me han escuchado soy del departamento del Tolima precisamente el corregimiento de las hermosas municipio de Chaparral de una región pues bastante afectada por el conflicto en el tiempo de tantos años de violencia ¿no? un territorio bastante afectado pero de gente trabajadora luchadora con ganas de siempre ganas de salir adelante gente que a pesar de las circunstancias siempre han estado en la lucha ¿no? y de ahí depende todo de ahí ha dependido todo incluso lo de estar en estos momentos vendiendo un café pues especial ya que pues siempre he estado muy comprometido en el tema de liderazgo y así es que se han dado las cosas empiezo a darme cuenta de que podía producir un café especial después de una visita que hizo don Hugo a a una finca que llama Luxemburgo acá en el corregimiento de las hermosas en la cual participé de pues de de una conferencia donde pues me llamó mucho la atención y vi también que no era difícil y vine hice el ejercicio y mandé una muestra y de ahí pues me di cuenta de que por medio de don Hugo que le había gustado el café y de ahí empezamos y me di cuenta que estaba empezando a producir un café de buena calidad ¿qué son las cosas que usted hace en la finca don Eduard o que aprendió en esa conferencia de Hugo que usted dice que logra esa calidad o sea yo no sé si hay un punto en que usted diga hay un antes y un después y lo que cambié en el proceso fueron estas cosas que me empezaron a permitir tener un café por el cual me empezaron a recoger a reconocer un mejor precio Sí señor todo empieza desde la recolección o sea todo hay que hay que mejorar y como digo no son cosas difíciles pero sí son cosas de tener en cuenta y de hacerlas muy bien empezar desde recoger unos frutos maduros el tema de la misma del mismo espulpado la misma fermentación el lavado el secado todo depende de eso ¿sí? eso eso hace que tengamos un buen café igual después por medio también de Inovaquí adquirí unos elementos que son muy importantes que ayudan pues a a que a obtener esa calidad don Hugo tiene un dicho que a mí me gusta mucho y que quisiera preguntarle a usted específicamente porque cuando hablamos con algunas instituciones don Hugo dice que él lo que más hacía un caficultor es que haga caso ¿en qué cosas dice usted que le hace caso usted a don Hugo o en qué cosas le hizo caso que le cambiaron la historia de la calidad de su café bueno si eso eso es algo fundamental y es algo que pues aquí hubo una persona que fue el promotor como de de esto ¿no? que que don Hugo nos visitara y es lo que me ha me ha dicho más de una vez esa persona es don don Emilio Huertas de de ¿qué? de Emilio Huertas de Luteran si señor siempre me lo ha dicho ¿no? Eduardo hizo caso y eso lo que lo que uno debe de hacer el medio o sea lo que él nos dijo en en esa conferencia yo lo tomé y como se dice y es un dicho muy bien dicho pues salga la redundancia hacer caso hice caso y yo creo que de ahí depende que en estos momentos me esté yendo bien con este tema ¿en qué fue lo que más le costó trabajo hacerle caso a don Hugo? o sea ¿qué era una práctica que usted hiciera antes que decía esta se me olvida o esta como cuando uno está chiquito que está teniendo las palabras de multiplicar y llega por allá a la del 7 y siempre hay como un número por ahí que ese es el que se me olvida ¿cuál de todas esas cosas que decía don Hugo era la que más le costaba trabajo por decirlo de alguna manera? bueno yo creo que lo más difícil en este tema es en el manejo de los colaboradores y las personas que le ayudan a uno a recolectar el fruto porque pues para uno de pronto a uno le quedan las cosas claras y uno las quiere hacer cada día mejor pero es difícil uno estar diciéndole a los colaboradores o a los recolectores en este caso es que el café lo deben de coger de esta forma pero no se van adaptando y sí gracias a ellos también se obtienen las cosas don Eduard yo quisiera hacer una pregunta complementaria digamos ya no pensando solamente en la finca y en don Eduard como caficultor que pues ya digamos tiene un cliente que digamos ya ha estado digamos como avanzando y cambiando sino pensando en los vecinos en los amigos en los otros caficultores de la zona que hoy de cierta manera tanto a doña Street como a don Elías como a don Eduard empiezan a preguntarle oiga y usted que está haciendo y por qué no me manda esta muestra con su café y a dónde es que está midiendo el café usted que ha visto en esa zona de las hermosas que le llame la atención y que quiera compartir aquí con esta gente que nos está acompañando que lo quiere escuchar bueno sí señor no eso es algo que uno debe de hacer o sea y más en estos temas que uno maneja de liderazgo es eso no solo pensar en uno y no pensar en los demás y por supuesto acá hay unos cafés muy buenos que uno ve y uno dice estas personas por qué no le ponen un empeño o como se dice hacen caso a las cosas porque le preguntan a uno cómo es que usted hace o qué hace y yo nunca me he guardado eso para mí sino que siempre lo he compartido con demás personas entonces yo sí o sea en estos momentos quisiera que ojalá no solo del corregimiento de las hermosas fuera el café de doña Lucerio Gómez o el café de esta finca sino que fuera el café de muchos caficultores de acá del mismo corregimiento porque uno sabe que hay cafés muy buenos gracias don Eduardo doña Astrid y usted al respecto de eso de sus vecinos y de las otras personas que quieren que quieren pero pues cómo lo ve usted cuál es su recomendación Hugo dígame don Raúl don Raúl a la señora a la señora sí señor sí Hugo adelante dígame Hugo qué pena que lo escucho a partir que usted gana taza la excelencia empieza a ser caficultora destacada que la empiezan a visitar su entorno sus vecinos cómo los caficultores que están ahorita conectados y las personas que quieren empezar a parecerse digamos como que hacen ustedes que ya son más un poquito más avanzados y que ya tienen clientes y que están saliendo adelante y que son ejemplos de mucha gente lo deben hacer qué recomiendan ustedes para que la gente pueda también montarse en este en este en este camino de la calidad del café de especialidad doña Astrid ¿me escuchó? ¿tiene el micrófono cerrado señora Astrid por favor? parece que la señora Astrid Astrid tiene 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 el micrófono cerrado ¿tiene el micrófono cerrado señora Astrid? yo no no la escucho bien ya ya está ya está pero parece que la señal se congeló bueno don Elías ya se logró conectar Diego sí ya tenemos don Elías por acá Diego pónganse la cámara para que veamos don Elías y los saludamos para hacerme la pregunta don Elías mientras la señora Astrid se conecta voy a conectar a don Luis desde mi desde mi teléfono ¿vale? ya un segundito que se acabó de llegar y se está lavando las manos entonces ya Astrid parece que tiene el micrófono Luis la señora Astrid nos puede contar sí la señora Astrid no sabe sí la señora Astrid la señora Astrid hola ahí la escuchamos ya Don Luis, ya tenemos a Don Elías conectado. Don Elías, un gusto tenerlo en este conversatorio. El gusto es mío, Don Luis. Muy buenas tardes y discúlpenme por llegar tan tarde. No se preocupe. Hoy es un día muy especial para Colombia, creo. Es el Día Nacional del Café. Creo que uno oye decir que estas crisis son oportunidades y uno a veces como que dice, pero los que dicen eso están locos porque ¿dónde está la oportunidad? Y yo creo que lo que estamos viendo en este momento es una perfecta oportunidad. La tecnología y este retiro en el que estamos nos muestra cómo nos podemos unir todos en la cadena de valor y para mí es un gusto presentarle a todos los que están acá a Don Elías Roa, un caficultor insigne, un caficultor que ha hecho un gran trabajo. Entonces, Don Elías, queríamos preguntarle y para que usted le cuente un poquito a los que están presentes, ¿en qué momento en su proceso como caficultor usted se da cuenta que produce un café de alta calidad y en qué momento usted empieza a ver que ese esfuerzo suyo de tantos años empieza a ser bien remunerado? ¿En qué momento, Don Luis Pertán, no le copió bien? ¿En qué momento usted se da cuenta que usted está produciendo un café de alta calidad y en qué momento usted siente que su café está siendo bien remunerado? Ya, a ver, yo he sido siempre inquieto, Don Luis, en el tema de todo lo que, de los proyectos y en el tema del café empecé como por fundar un grupo de café especial en Acevedo. Ahí empezamos a conocernos y a darnos cuenta de la importancia que era el café y de la importancia de cuidarlo, de cuidar todos los granos porque lo más importante es porque es comida, es una bebida. Entonces, empezar a tener los cuidados con eso, con lo que es el café. Para mí ha sido muy importante porque gracias al café, gracias a ese apoyo que he tenido de sacar un café de alta calidad, he podido darle estudio a mis hijos, he podido sacar a mi familia adelante. Entonces, para mí es muy importante, el café especial. No sé si de pronto le entendí bien, Don Luis, el tema. Sí, Don Elías, muy buenas tardes. Con Hugo Andrés López acá quería hacerle otra pregunta, si me lo permite. Muchas gracias. Un gusto saludarlo, Don Elías. El gusto es mío, Don Hugo. ¿Cuál es la recomendación que usted le haría a un productor que hoy lo vea usted como un ídolo y tiene ganas de empezar a producir buen café, más ganas de conectarse a mercados y de volverse una persona que viva del café de una forma digna, que pueda sacar a la familia adelante? ¿Usted qué le recomendaría a ellos para empezar? Acuérdese cuando usted empezó y empezó a conectarse y cuéntenos ese pedacito de la historia que es una parte bien bonita que yo ya conocí y me gustaría que comparta con nosotros. Lo más importante de esto es las ganas y la honestidad y la seriedad con los compromisos que uno adquiere. Sería lo más importante, la responsabilidad y querer salir adelante, porque lo que usted habla, mi novela como ser humano es venir prácticamente de dormir cinco noches en la calle a lo que soy ahora. Entonces, es muy importante la vuelta que dio mi vida. También pues gracias a mi esposa, gracias a mis hijos, a la familia, es que esto se logra. Yo le recomendaría de pronto a las personas que quieren entrar en el cuento del café especial, es que lo más importante es la honestidad, ser uno responsable con lo que adquiere, con los compromisos. Que si yo tengo dos cargas de café especial, tengo dos cargas de café, pero resulta que una es regular y la otra es buena. Vendo la buena, a regular no la vendo porque puedo dañar mi futuro como empresario cafetero. Y lo más importante, don Hugo, es mostrarnos. Sabemos muchos cafeteros que no mostramos, que no sabemos qué es lo que tenemos. Que nos da lástima de pronto enviar un kilo de café, una muestra. Tenemos que mostrar, mostrar lo que tenemos. De ahí que yo tengo una experiencia muy bonita que me gustaría contarla. Escuché que Don Tim Guandelboen venía a Garzón. Me dijeron, llega a las nueve de la noche. Llamé a mi esposa, le dije, mija, yo voy a esperarlo. Llegó como a las diez. Y la primera muestra que él cató, la primera muestra que mostré, fermento. Pero eso no me llevó a mí a desfallecer. Seguí intentándolo. Muchas gracias, muchas gracias, don Elías. Muy amable. Quisiera ahora volver con la señora Stryck. Un momentico para preguntarle también. Hugo, perdón. ¿Señor? Yo quisiera, yo quisiera, porque don Elías pasa rápido sobre esta nota. Pero yo creo que es otra que es muy importante para todos los caficultores que la quieran oír. ¿De cómo fue que don Elías le oye? No, señor, no le escucho bien. El internet está un poco mal. ¿Ahí me oye mejor? Sí, señor. Que don Elías pasó muy rápido por la anécdota de Tim Bendergall y de que la primera vez le dijo fermento. Pero a mí me gustaría que le contara como a todos los que están presentes qué pasó después y hoy dónde está esa relación con Tim. Porque yo no sabía que Tim ya había descalificado su primer café. y ver la relación que usted tiene hoy con don Tim y esa gran amistad que se ha hecho ahí entre usted y él. Y han hecho que tanto él como usted crezcan profesionalmente. Y un poco ver lo que Tim está haciendo en la finca El Suelo. Me gustaría que lo contara rápidamente porque creo que puede ser algo ejemplar para muchos caficultores. Bueno, como le cuento, yo supe de Tim que venía a Garzón. Y fui, lo busqué, lo esperé, llevé una muestra, pero se cato esa muestra y para Tim fue fermento. Pero yo no desfallecí en ese intento. Después volvió, fui al grupo, a Acevedo. Duramos más o menos un año más sin volver a tener contacto con él. Cuando logré adquirir finca Tamaná, yo sabía que él compraba café de un vecino de finca Tamaná, que se llamaba La Lomita, cuando yo, yo perdí contacto con él, pero cuando yo compré la finca, de una vez le escribí, le dije, don Tim, compré una finca frente a finca La Lomita. Y él no lo pensó dos veces, a los seis meses, no, tres meses de haber comprado la finca vino a visitarme. Y más o menos en el, eso fue en mediados del 2011, que compró la finca. Y en mediados del 2012 ya empezamos a organizar un tema que él quería como tener una experiencia de que yo le arrendara una hectárea de café. Pero después de una hectárea dijo, no, bien, le compro café, empezamos a trabajar. Las primeras tasas que empezamos, que tratamos con él, fueron 82, 83. Hoy en día hemos llegado hasta 89, a 90 puntos. Entonces es muy importante la evolución que hemos tenido, gracias a la sabiduría de él, pues también a la de nosotros, a la de Diego como barista. Bueno, hemos sido un equipo para poder lograr ir aumentando la calidad. Hoy en día, pues Tine empezó como un comprador, como un amigo, después un comprador. Y qué bonito escuchar las palabras de él, que él mismo lo ha dicho, que hoy en día ya no somos una amistad, sino prácticamente él nos tiene como familia. Muchas gracias, don Elías. Don Elías, Hugo, entonces ahora sí que le iba a hacer a usted alguna pregunta a Nascrit. Sí, doña Strip, yo quería preguntar, y hace un ratito pregunté, pues que cómo ve usted a los vecinos y ellos cómo han cambiado, si se ha generado como esa transferencia de conocimiento, la gente, si le pide a veces que mande muestricas ahí con las suyas, cuéntenos ese proceso, por favor. Bueno, nosotros siempre hemos sido una familia muy abierta. Aprender y de los pocos o muchos conocimientos que tenemos y de nuestra experiencia a compartirla. Pero en mi región ha sido un poco, pues, chistoso, porque han venido gente de Tolima y de otras partes de otros municipios, y hay algunos de mis niños que apenas están conociendo nuestras fincas. Y entonces ha sido un problema un poco difícil para nosotros, porque somos una de las pocas fincas donde se exigen a los recolectores el solo uva, el solo maduro. Entonces, a veces, muchas veces los recolectores deciden ir a las otras fincas porque no les exigen. Y, pues, nosotros bienvenidos, o sea, este mundo no es de secreto. Todos podemos aprender y hay mucho que aprender. Nosotros, Don Elías, es un ser que yo nunca lo voy a olvidar, porque cuando quisimos implementar como las paseras, cómo íbamos a hacerlo de flotes y todo eso, él nos abrió las puertas de su casa a Don Alejandro y nos dijo bienvenidos, lo que necesiten de mí. Con mucho gusto. Y ha sido una persona muy generosa y así vive muchos productores del Huila. Entonces, en la zona de nosotros, claro, hasta a mi hermano, que es mi vecino, yo lo he querido involucrar en el puerto y él no quiere copiar. Se trata de querer. Cuando las personas quieren, algunos de mis recolectores van, miran cómo se coge y dicen, me voy a ir a hacer lo mismo. Yo bien, pero ojalá, ojalá su casa sea de mejor calidad que el nuestro. Qué bueno, Astrid. Yo quisiera contar ahí una anécdota con Astrid. En las últimas compras que le hemos hecho a Astrid, siempre hemos comprado adicionalmente el café de un vecino, que es un borbón rosado. Y yo creo que aquí estamos llegando a uno de los puntos en los que más insistimos, Hugo y yo, cuando hablamos con caficultores y cuando hablamos en general de la industria del café. En la medida en que los colombianos nos compartamos el conocimiento y nos enseñemos cada vez más unos a otros, mayor mercado vamos a tener, mayor precio vamos a recibir todos y más oportunidades de trabajo y de posibilidades vamos a tener. Bueno, ya digamos que oímos entonces a los tres caficultores, a don Eduard, a él y a él. Yo quisiera pasarle la palabra ahora a Walter, que es nuestro catador, que es una persona además que perfecto, queriendo ser campeón nacional de baristas, pero al final se convirtió, fue en el mejor catador de la economía y el tercer mejor catador. Quisiera preguntarle a Walter, Walter, cuando usted cata los cafés de la medicina, de Eduard Campos y de la ciudad de Madrid, por un lado, ¿qué busca? Y por el otro lado, ¿qué es lo que ha encontrado en los cafés de ellos? Bueno, un saludo para todas. Nada, pues cuando hemos recibido los cafés de ellos, lo que primero uno nota es consistencia, que es muy importante, y más para la industria de cafés especiales, es que siempre contemos con una buena materia prima y la consistencia en la calidad, pues es un referente que nos dice que, pues que en esa finca se están haciendo las cosas bien y que están tratando de siempre tener los mejores, las mejores cosas para su finca, los mejores procesos, y entonces primero eso, segundo, cafés muy limpios, cuando decimos limpios quiere decir que no encontramos defectos de taza o problemas al probar los cafés. Nosotros siempre recibimos las muestras en pergamino, que es muy importante para analizar los granos antes de tostarlos, de catarlos. Y siempre lo que vemos son granos muy parejos, de muy buen tamaño, los cafés en óptimas condiciones de humedad, que es lo principal cuando vamos a comprar café, es que el café tenga un muy buen estado para poderlo almacenar, y eso es lo que siempre se nota cuando hacemos el análisis en un principio. El café es que a la hora de trillarlos y hacerles selección, pues la merma o la merma de transformar de pergamino a verde, pues es mínima, porque no hay una, hay muchos granos con, los granos con defectos son mínimos, el tamaño es muy parejo, entonces eso nos crea muy buen rendimiento a la hora de trillar el café pasado a la verde, y ya cuando lo vamos a acatar, pues eso, limpieza, muy buena acidez, que es lo que destacó de esos cafés, acidez como brillante, que es algo muy interesante los cafés colombianos, la dulzura, el residual dulce, achocolatado y el caramelo, entonces, y siempre lo que digo es la consistencia, que uno tras otro, los otros que nos llegan, pues no varían el uno al otro. Muchas gracias Walter, yo quiero presentarle a todos los que están en este momento con nosotros, estamos llegando ya casi a 60 personas en esta reunión virtual, está con nosotros Ignacio Iribarren, Ignacio es un gran amigo de Amor Perfecto, no tomaba café, vino a vivir a Colombia, y empezó a conocer Amor Perfecto, y hoy en día, es el gestor, de uno de los proyectos más importantes, en los que está incursionando Amor Perfecto, que es empezar a posicionar en el mundo entero, el tema de café tostado en origen, y el tema del café más fresco del mundo, Ignacio conoce los cafés de Eduard, de Astrid, y de Don Elías, creo que como casi ningún consumidor, entonces yo quisiera pasarle la palabra a Ignacio, para que ustedes oigan a un consumidor final, y a un gestor de un proyecto, que es el que nos está llevando, a posicionar los mercados de ustedes, en los hogares de cualquier persona, en Nueva América, entonces Ignacio, somos todos tuyos. Muchas gracias Don Lucho, para empezar quiero enseñarle que, Ignacio, ¿cómo estás Hugo? Eso, que si prendes la cámara, es un gusto verte hombre, gracias. Déjame enseñarle mi consumo, para que vean que no es mentira, mi consumo de café del último mes, ¿ok? Entonces ven que yo, como que vivo metido, el café le trae uno una alegría, que le trae pocas cosas en la vida, ¿ok? Y es un placer conocerlos, a muchos de ustedes los conozco, en semillas, a Don Elías, a Don Astrid, los he conocido en la tienda, de amor perfecto, y Edward Campos, bueno, pues, creo que somos íntimos amigos, a pesar de que no nos conocemos, como tantas veces he tomado ese café, entonces, este, yo, Luis y yo estamos trabajando en algo, que le voy a enseñar ahorita, un segundo, que es el tema, del movimiento, un movimiento de café de tostado en origen, hemos estado a través de los últimos cinco, seis años, Luis y Hugo, ¿no? Hemos estado haciendo catas en diferentes partes del mundo, y es claro, que el café colombiano, es un café superior, y el mundo está buscando cada día más cafés superiores, así que yo, yo, como dijo, ha dicho Don Elías, y Doña Astrid, y Don Edward, este, sigan con ese camino de cafés superiores, porque el mundo está en esa dirección, el crecimiento de consumo de café en Norteamérica, es, es casi totalmente hacia cafés especiales, ¿ok? Este, y esa habilidad puede diferenciar, porque, yo que tomo Astrid Medina, y Elías Roart, y Edward constantemente, les puedo decir que, la diferencia de sabor de cada uno es claro, y marcado, ¿sabes? No dejen que su café entre en mezcla, donde se pierda, se mezcle la calidad con otras calidades inferiores, porque la calidad de los cafés, de ustedes es verdaderamente superior, y también la historia, entonces yo, yo, yo llegué a, yo trabajaba en el Banco Mundial, en, en Colombia por casi siete años, y en proceso empecé a tomar café, este, viniendo del mundo bebedor de té, me, prefiero los sabores más elegantes, más suaves, no me gusta el sabor a, ¿cómo es que alguien dijo de los cafés aquí? El sabor a caucho quemado, este, que es lo que uno encuentra mucho aquí, y entonces ahí empezamos, la curiosidad de ver, ¿qué podemos hacer para llevar los cafés de Colombia al mundo? Les quiero contar un, un cuento muy breve, hemos estado hablando con el editor de un, de un, de una revista de café importante, la más importante en Inglaterra, que se llama Café in Magazine, que ellos han participado en varias de las catas que hemos hecho en Inglaterra, y hace como tres días, Luis, ¿tú te recuerdas que hablábamos con él, y él me dijo, acabo de terminar una taza de Astrid Medina, de una bolsa que nosotros les dejamos, en, en enero, este, y él me dice, yo no, para mí es inconcebible, como un café, que fue tostado en enero, y ha estado en Londres, desde enero, todavía es tan bueno como lo que es, entonces, porque en el mundo de, de los cafés especiales, esta gente, después, 21 días después de tostar el café, botan el café, porque ellos consideran que se, se convierte en un café, este, intomable, y nosotros hemos hecho, catas de café, allá en Londres, con cafés que ninguno, tenía menos de tres meses, desde que se tos, desde la tosión, así que, hay mérito ahí, lo que nosotros queremos ayudar, es, llevando al mercado, voy a, voy a ver si puedo abrir esto, un segundito, entonces, le voy a enseñar algo, esto es hacia nosotros, donde nosotros vamos, ustedes lo pueden ver ahorita, si, lo están en Ignacio, ok, entonces, esto, lo vamos a lanzar el, el miércoles, este, y la idea es, llevar los mejores cafés de Colombia, al mundo, entre los cuales, está, la inmaculada, que, que cómico, que, que, que justamente, la subestaron ahorita, entonces, para nosotros, todo el tema de la frescura, es, es el tema de, por qué, eso hace tanta diferencia, y lo que, una de las cosas, como, como les enseñó, Hugo ahí, este, Trace Coffee, y Nova Kid, traen, a, a, a la primera página, los cafecultores, y eso es lo que nosotros queremos, es la historia, que presentan los cafecultores, con, con esos cafés tan increíbles, que, que ustedes producen en, en Colombia, yo soy venezolano, pero, viví siete años en Colombia, entonces, eso es como decimos nosotros, estoy reencauchado, ok, entonces, este, pero, el punto que les quiero decir, es que, déjame salir de aquí, espero, un segundo, ahí hay otra, esto es un tema, de que, no quiero hablar todavía, pero la idea, mejorar los ingresos, aún más, pero una vez que, que eso esté listo, se los vamos a presentar, yo estoy tratando de ver, cómo me salgo de esto, disculpen, aquí estoy, ok, el, los cafés colombianos, tienen una dulzura natural, y que interesante, que Tim le comentó, a don Elías, el tema de la fermentación, son, los cafés colombianos, tienen un café, un sabor tan, tan notable, a fruta y dulzura, panela, particularmente, este, que no cambian, porque los otros cafés, del, del resto del mundo, por su naturaleza, tienen unas características diferentes, y el mundo, está girando, hacia esos cafés dulces, naturales, no, no proceso natural, sino dulces, que sepan a fruta, y no a, como es que le decimos, Luis Fernando, variaciones de, de caramelo quemado, que es un poco, lo que uno consigue hoy, pero, pero, sigan para adelante, hay, hay mérito, en el tema, de producir los mejores cafés, el mundo lo está exigiendo, y por eso está creciendo, tanto, el tema de café especial, eso es, hay algo más, que querías que, que comentara, pero, eso son mis pensamientos. Hay algo, en lo que dicen, desde la perspectiva, y es algo, que a los colombianos, no está mucho trabajo, y es, hay, investigaciones, muy profundas, y muy científicas, demuestran, el poder, de, la dulce, la, la inicio, el poder, es, los cafés, que microtostados, en cualquier parte, del mundo, son cafés, que llevan, cuatro, seis, siete meses, de haber sido trillado, un café, después de trillado, a los seis meses, ha perdido un gran, porcentaje, de tres elementos, básicos de usura, que son, la fructosa, la glucosa, y la glutamina, y ahí, es donde nosotros, tenemos esa gran, ventaja, y es, si nosotros, trillamos, en un corto tiempo, es lo que hacemos, la fructosa, la glucosa, y la glutamina, van a estar, en el café tostado, el resto, que nos queda, es, encapsular muy bien, ese sabor, por eso, inyectamos, nitrógeno, en nuestros empaques, y eso, hace además, que tostado, a dos mil seiscientos metros, sobre el nivel del mar, cuando ese café, llega al consumidor final, es muchísimo más dulce, pero, nunca, los colombianos, hemos creído, que podemos, competir con café tostado, llegando directamente, al consumidor final, hoy, amor perfecto, está, 100% comprometido, con esa filosofía, está, seguro, que va a ser, o está haciendo ya, porque a todas las personas, que les hemos mandado café, nos dicen, que nunca se han tomado, un café igual, y esos, son los cafés, don Edward, de Astrid, de don Elías, y que es mucho éxito, para poder, vender cafés, de muchísimos, más cafeteros, de Colombia, para mostrarle, al mundo, que si el café, se produce en Colombia, nosotros, estamos llamados, a vender un producto final, y no a seguir, vendiendo una materia prima, no quisiera, terminar, sin, agarrarle también, la palabra a Diego, para oír, el punto de vista, de un barista, y me gustaría, preguntarle a Diego, cuando Diego, ha trabajado, en la finca, con don Elías, y ha ido a visitar fincas, desde, la óptica, de un barista, pensando, en una competencia mundial, ¿qué gusta, un barista, en un café, como el de cualquiera, de los, tres ejemplos, que tenemos hoy, Diego? hola, buenas tardes a todos, ¿me escuchan? Sí, Diego, perfecto, estamos viviendo, perfectamente. Bueno, don Luis, y para todos, para mí, como barista, pienso que, en estos últimos tiempos, en estos últimos días, de vivir esta experiencia, primera mano, he logrado entender, que, la especialidad, de un café, no la determina, una puntuación, o un número, ¿verdad? Creo que, la especialidad, un café, depende de todas las manos, por las que pasa, en donde, un café especial, por su recolección, por su, por la consistencia, su beneficio, por la consistencia, en el secado, por el cuidado, que se debe de tener, al nivel finca, ¿verdad? Entonces, como barista, lo que más me enamore, lo que más, me llama la atención, de estos tres, grandes ejemplos, de capicultores, es que todos, son personas, muy dedicadas, son personas, muy juiciosas, en todo su proceso, que en realidad, aman lo que hacen, y les gusta tanto, que no les, no les importa, dedicar, gran parte de su vida, a procesar, a procesar un café, sin saber, quién vaya a comprarlo, o sin saber, si ese café, vaya a, a dar un perfil de taza, que sea el que ellos desean, entonces, pues, pienso que como barista, competencia, es lo que más, lo que más me puede llegar a enamorar, de un caficultor, acompañado, obviamente, de un perfil sensorial, agradable, o un café, que me funcione muy bien, para las preparaciones, que yo pueda realizar. Hablando un poco, de sus perfiles, Diego, creo que es muy importante, para los que están oyendo, cuál diría usted, que es el perfil, que está buscando un juez, en una competencia, cuál es esa tasa, ideal, en un expreso, y en un cappuccino, para hacer un café, por un día. Pienso, pienso que, que, que el café, se nos fue a todos, Diego, o solo a mí. No, se fue a todos. Sí, Hugo, no sé si vamos. Hay, hay, hay preguntas, hay preguntas, por acá, del, del público, en particular, y quisiera empezar, a responderlas, si les parece bien, mientras tanto. Perfecto, buena idea. Me escribieron, ¿cómo se hace, el manejo, de las fincas, especialmente, estrategias, se usan, para el manejo, de aguas mieles, y si eso, de alguna manera, se puede relacionar, con una mejora, en los, entonces, no sé si, don Eduardo, está por acá, y nos quiere contar, doña Astrid, o don Elías, y yo complemento, al final, las comuniones. Mientras ellos, de pronto, yo les puedo contar, lo siguiente, cuando, cuando, se vuelve, un productor, digamos, de este nivel, de juicio, de, digamos, lo más importante, lo primero que hacer, es a, flotar los cafés, y a darse cuenta, que los cafés, que pesan, que se van al fondo, de las canecas, son cafés, que son más densos, y que, y esa práctica, cuando uno ya sepa, los cafés más densos, y los despulpa aparte, hace que uno gaste menos agua, pero además, ellos han aprendido, que la fermentación, es uno de los pasos, más importantes, para la producción de café, y para lograr, fijar, precursores de aroma, y sabor, entonces, en ese caso, una fermentación completa, consume mucho menos agua, que una fermentación incompleta, y ahí, empieza uno, y continúa ahorrando agua, y los procesos posteriores, al tratamiento de aguas, ya hay diferentes metodologías, hay algunas que funcionan, con un primario, que consiste, después, es, esos cuatro, primeros enjuagues, la va a más, la cabeza, la primera, la primera jugada, y eso se reintegra, la pulpa en una fosa, para empezar a hacer el compostaje, y la segunda, tercera y cuarta, agua, se van a un sistema, de tratamiento, de aguas, que hace un filtrado, y luego, infiltra, y entierra, ya las corporaciones, autónomas regionales, en algunas partes, lo permiten, y hay otros métodos, que necesitan, sistema de tratamiento, de aguas residuales, completo, que tiene, así, metanogénesis, y además, la separación física, y esos dos mecanismos, ya están, digamos, bastante investigados, por CENICAFE, entonces, cuando uno se ajuicia, en la finca, empieza a hallar más, ¿no? Entonces, cada vez se hace mejores prácticas, mejora, cosa por cosa, y en este sentido, ojalá tuviéramos, más adelante, la oportunidad de visitar, las fincas de, don Edward, de la señora Astrid, y don Elías, son fincas, que han ido mejorando, además, que cuando uno hace compostaje, y cuando uno recupera, los lixiviados, y esos residuos, pues, se está recuperando nutrientes, y se está recuperando, la posibilidad, de reducir, un tema de fertilidad, y de mejora de suelos, etcétera. Eso para responder, la primera pregunta. Tengo otra pregunta, sobre el tema, de la producción, de nuevas prácticas, de Chepo, Coseja. Entonces, en ese caso, en mi experiencia, no solamente trabajando, con caficultores, que nos acompañan, sino en otras partes del país, en algunos, otros, lo más difícil es, digamos, lo más fácil, y el primer síntoma, es la negación, ¿no? Siempre todo el mundo dice, no, eso así no se puede, eso aquí es muy difícil, esto no está, pero, en la finca, don Elías, hace un par de años, tuve una experiencia, muy bonita, es que yo llevé, un refractómetro, para medir, con azúcares, en la miel, en el musílago del café, entonces, don Elías, todo su equipo de recolectores, y empezamos a hacer, como la práctica, entonces, uno de los muchachos decía, es que por aquí ha venido un team, y un team trae un aparatico de esos, pero, ¿para qué sirve? entonces, lo que yo quería ponerles a todos ellos, a que miraran, que era lo que mostraba el optómetro, que es una escala, una mirilla, una escala, una muestra, de ser preta, cuando se pasa, los cafés, los cafés, como, si vive, este es el número de la mirilla, mucha fermentación, entonces, todos los, muchas veces, a mí lo más importante, es el conocimiento, Es, como la gente entiende, que un café pintón, de 18 puntos, que más de 18, ahí necesita, puede ser cuando marca 22, y que si marca 22, a Walter y a 10, va a pasar más la preparación, y ahí, los recolectores empiezan a cambiar, y a mejorar, me gustó mucho, el IES, por el tema, que no se practicaba, no se practicaba tanto, hoy ya se está volviendo moda, y eso es muy bueno, flotar los cafés, separar esas densidades, tener que hacer al menos, unos siete procesos, de separación, de clasificación, entre más uno realiza eso, mejor mejora el factor, mejor se pone, la densidad de los granos, y eso va a incidir directamente, en la calidad, adelante, aquí la pregunta, y es como, ¿cuánto tiene que adoptar nuevas prácticas, a los caficultores? y en esta respuesta, yo quiero hacer mucho énfasis, en digamos, yo quiero que me responda, a algunos de los caficultores ahorita, que tan rápido cambian, pero yo tengo una percepción, y es, cuando uno, se conecta a un mercado, de cafés, de especialidad, con alto valor comercial, donde un productor, sabe que va a recibir, o, de barrio, fijado, con precio de bolsa, sino con precio, que es, la mitad más, doble, precio, significativo, el cambio tecnológico, de forma rápida, que en últimas, que el productor necesita, es un mejor ingreso, y si, con esas tareas, se logra, pues, el cambio, entonces, no detonen los cambios, si no bien, lo que pasa, es que a veces, el 5, el 10%, genera motivación, entonces, con amor perfecto, con Ignacio, y con todo el equipo, que venimos, este propio café, que es la banda, tiene que ver, cómo, lo que es, 2, 5, o 2 veces, el precio, en persona, ya, hace que ella se ponga, a hacer prácticas, si necesitamos, que baile, todos los días, en la mano, lavar el café, pues, la gente va a bailar, porque, es una rutina, y se vuelve, digamos, se hace con más amor, la labor, cuando está bien paga, entonces, en ese sentido, muy bien, conocer esa labor, hoy, Día Internacional del Café, me parece que, es un momento, importante, para celebrar, y para, mantener, digamos, avante, la, la actitud, hacia, hacia la caficultura, pues, seguir trabajando, en, en continuar el cambio, no sé si, don Eduard, de pronto está disponible, oña, si, quieran complementar algo, don Elías. parece que, no están por ahí, Hugo, si quieren, si, hay, hay una pregunta, que dice, buenas tardes, ayer, en videoconferencia, de Tén y Café, sobre ecosistemas, cafeteros, hablaron, de la importancia, de la sostenibilidad, para el futuro, de nuestra caficultura, quisiera saber, qué han hecho, los productores presentes, como esfuerzos, para procurar, una producción, sostenible, esa pregunta, se la quiero pasar, a Astrid, y a, a Eduard, y a Don Elías, pero antes, quiero hacer un comentario, que a mí me parece, muy importante, cuando se habla, de sostenibilidad, en la industria, del café, para mí, el principal, factor, para lograr, la sostenibilidad, del cultivo, del café, en el mundo, es, que los, los tostadores, nos quitemos, la máscara, y paguemos, de verdad, un precio, que le permita, a un caficultor, tener, buenas prácticas, agrícolas, y prácticas, en su cultivo, yo estoy cansado, de ir a reuniones, del mundo, de las asociaciones, de cafés, y los tostadores, todo el mundo, hablando, de cambio climático, y el, del Coffee Research Institute, que necesita, estudiar variedades, pero cuando, el mercado, se pone, a 50, o 70 dólares, ninguno, dice nada, ¿sí? y todos, todos, porque, vamos a hacer mejor margen, y vamos a ganar, más plata, y esto pasa, principalmente, con los grandes, torrefactores del mundo, entonces, yo no sé, no tengo claridad, porque ese no es, mi campo, eh, Hugo, de pronto, y Edward, o Astrid, o Don Elías, nos pueden ampliar, mucho más eso, pero yo sí quiero decir, que para hablar, de sostenibilidad, en el mundo, del café, el primer factor fundamental, es, que el caficultor, esté bien remunerado, porque si yo no estoy bien remunerado, y estoy sufriendo, para pagar una póliza de seguro de salud, o estoy sufriendo, para poder tener un fondo de pensión, o estoy sufriendo, para poder pagar la educación de mis hijos, ¿sí? Pensar, en cómo, hacer un mejor proceso, para que las aguas no contaminen, pues, creo que se vuelve, un tema secundario, y no es porque los caficultores, sean así, sino porque los seres humanos, podemos pensar, en cualquier cosa, después de que tengamos, nuestras necesidades básicas, resueltas, quería hacer ese comentario, no sé si Doña Astrid, o Don Elías, o Edward, nos quieren contar, qué programas, hacen de sostenibilidad, en sus finas. Yo quisiera, en la hora, que, tras doña Astrid, porque le estoy, con el momento, todavía, un proyecto, en las hermosas, y el proyecto, de la ciudad de Campos, un proyecto, muy interesante, el libro, en el trabajo, un proyecto, Winn, Don Edward está, ya está, por acá, Don Edward. Hugo, el audio, el audio es muy malo, no sé qué pasa, no sé si soy yo, o algo está pasando, con el audio. Diego, Don Elías, ¿están por ahí? Ahí mejoró un poco. Sí, mejor. Bueno, lo escuchamos. Diego, estábamos en la pregunta, pero se nos fue la otra, que ya volvió, y es, pensando, en los perfiles, el sabor, que usted quiere llevar, a los jueces, para ser campeón, cuando está pensando, en esos perfiles, ¿cuáles son? ¿Cómo los definiría? ¿Qué dice usted, qué es lo que lo haría ganar el campeonato? Bueno, pienso que para ganar el campeonato, primero se debe partir de una base, que es el café, un café con un perfil sensorial, muy bien definido, en donde, como barista, necesito tener un café perfilado hacia el expreso, como sabemos, un café se puede perfilar para el expreso, o se puede perfilar para tomarlo en la casa, o se puede perfilar para tomarlo como café filtrado, como competidor de barista, necesito un café, con mucho más carácter, con notas, muchas más definidas, con una cidez un poco manejable, con un buen retrogusto, un buen residual, pero aparte, ahí, ahí ya empieza a, empiezan a aparecer muchas otras cosas, que se necesitan también, desarrollar y tener muy en cuenta, al momento de, de competir en una disciplina, como lo es el barismo. Diego, pero que es un café bien perfilado, yo quisiera que fuera súper específico, naranja, limón, durazno, un café muy, un café bien perfilado, para una competencia de barista, con una cidez, controlable, con un muy buen dulce, y con un amargo controlado, con sabores, ya en taza, que sean muy fáciles de percibir, para que, cualquier persona que se tome ese café, pueda, pueda distinguir, si yo le digo naranja, si yo le digo panela, si yo le digo cereza, si yo le digo frambuesa, esa persona, cualquier persona, podría ser capaz, de detectar ese sabor, fácilmente, en ese café, pero lo más importante, sería también la parte táctil, de ese café, la parte táctil, hablamos del cuerpo, hablamos de la textura, hablamos del final, que pueda tenerse el café, ya que la competencia, el expreso, es evaluado, en, se divide en tres sesiones, o en tres calificaciones, en donde evalúan los sabores, la parte táctil, y el balance del sabor. Muy bien, Diego, por ahí, si usted está con don Elías, teníamos una pregunta, de un participante, que nos dice, que le gustaría, saber, saber, qué tipo de prácticas, sostenibles, tiene don Elías, en la finca, o sea, qué programas, de sostenibilidad, si, cómo preserva, las, nacimientos de agua, si está, sembrando, algún tipo, de árboles, para, mantener el bosque, en fin, no sé si está por ahí, donde el día, para que no, el bosque, si puede nacimiento, y siembra, siembra, para el consumo. Bueno, Luis, muy buenas tardes, de nuevo. Sí, en eso, hemos sido muy cuidadosos, y estamos siendo muy cuidadosos, de, afortunadamente, en esta finca, tenemos cuatro nacimientos de aguas, obvios, tenemos un área, un área de bosque, de, cinco etarias, donde, donde eso es intocable, además de eso, tenemos un proyecto, con Don PIN, de arbolizar, todos los, los, los lotes de café, porque, con eso estamos, previniendo, o sea, vamos a tener, sostenibilidad, no, a futuro, las tierras, están calentando más, más, entonces, nosotros nos estamos, preparando para eso, arbolizando, estamos sembrando, diferentes clases, de árboles, y, la idea, es arbolizar, todos los lotes, de café, de sembrar, mucho sombrío, en cuanto a, a mejorar el medio ambiente, pues, gracias a lo que usted acaba de decir, me parece muy importante, que los compradores, valoren, lo que se hace en la finca, valoren, lo que hacen los recolectores, porque, ellos son muy fundamentales, en esto, y si, si, si a mí me pagan bien el café, yo pago bien a los recolectores, entonces, eso, a que, los recolectores, también le vaya, le vaya bien, que vivan bien, que, es, es hacer un equipo, gracias a eso, de esos trabajos, que hemos logrado hacer, acá en la finca también, antes gastábamos, cinco litros, de agua, para lavar un kilo de café, ahora lo estamos haciendo, con un litro, menos de un litro, entonces, estamos descontaminando, más. Muchas gracias, don Luis, don Luis, don Luis, sí, le estaba trasladando, a la señora Strit, la pregunta, de qué ellos hacen, para los temas ambientales, y ya nos van a responder, igual don Edward, está también listo, para contar, un proyecto muy interesante, que hay en las hermosas. Hola Hugo, ¿me escucha? Sí, hola. Discúlpame, que tengo un poquito, de problema con el internet, y las preguntas, las escucho, muy inter, muy, entre, intercortadas, pero ya, mira Hugo, nosotros en nuestra finca, lo que estamos haciendo, es que, primero, en nuestra finca, nunca se quema, jamás se casa, no talamos árboles, las limpias, se hacen, a machete, o con guadaña, siempre tratamos, de tener muchas, arbences, que protejan nuestro suelo, la pulpa del café, se le hace un tratamiento, de secado, y luego llevado a lote, así sea, mi finca, es un poco, un poco, inclinada, y a lomo, a lomo de mula, subimos esta pulpa, para mejorar suelo, vamos a implementar, un filtro verde, un filtro verde, para el manejo, de las dos primeras aguas, del café, que nos está funcionando, y, quería, quería, pues, complementar, lo que decía, Luis Fernando, es verdad, si uno no tiene una persona, que paga un buen precio, por la calidad de café, que uno produce, uno se queda corto, en hacer inversiones, en su finca, porque realmente, no le alcanza, uno muchas veces, se ve muchas cosas, pero realmente, no alcanza, yo siempre, doy gracias, a la empresa, Amor Perfecto, porque además, de que, ha dado a conocer, nuestro café, bueno, de excelente calidad, en Colombia, y en el mundo, nos ha apoyado muchísimo, yo digo, no me alcanza la vida, para realmente, pagarlo. Muchas gracias, mi maestría, ni más saltaba, es al contrario, pues a ustedes, a quien tenemos que agradecerle todo. Don, Don Edward, listo, yo estoy de acuerdo, con Don Luis, señor Astrid, este es el día de ustedes, si ustedes no existieran, a la orilla internacional del café, es más, entonces, muchas gracias, por compartir, todas esas experiencias, Don Edward, adelante, adelante, Don Edward, cuéntenos, ese proyecto, que lideran ustedes, ya hace más de cinco años, en las hermosas. Sí, señor, no, muy, bien, muchas gracias, sí, nosotros, pues acá en la finca, el tema de, también, pensamos en el tema de, de cuidar el medio ambiente, y pues, utilizamos, de igual manera, la pulpa del café, hacemos compostaje, y la cual la, la utilizamos para la huerta casera, como también, pues la, la primer, el primer lado del café, utilizamos para, alimentar el biodigestor, y, en verdad, pues, tenemos un proyecto, muy bonito, acá en el corregimiento, por el cual, el cual está desarrollando Luteran, que es la recuperación, de la, de la cuenca del río San Jorge, el cual es, el que surte, el acueducto, de la cabecera municipal, del municipio de Chaparral, donde se han desarrollado, diferentes, eh, proyectos, como el tema, de construcción, de, de unidades de bifertilizantes, con cama para lombrices, eh, también, se han instalado, diferentes, eh, biodigestores, eh, también, aislamientos, en las fuentes hídricas, eh, también el tema, se viene manejando el tema de terrazas, eh, también, algunas, el tema de barreras vivas, eh, todo eso, pensando en, en el medio ambiente, y sobre todo, en recuperar esta microcuenca, que es muy, muy importante, para, el municipio de Chaparral. Muchas gracias, Eduard. una vez más, mil y mil gracias a los caficultores, hay una pregunta, que no quiero que terminemos, hay dos, dos o tres preguntas, que no quiero que terminemos, aunque nos estamos alargando mucho, pero, creo que quiero aprovechar, esta gran oportunidad, para hacerlas, eh, hay una pregunta, de Juan Sebastián Gómez, y dice, mi opinión, nuestros cafeteros, se esmeran por producir, y cultivar los mejores cafés, pero lamentablemente, en Colombia, muchas familias, no están en las condiciones económicas, para comprar, y probar un buen café excelso, y eso hace, que terminemos, dándole poder a marcas, que nos venden pasilla, ¿cómo hacer, para que esa condición, cambie? No, no sé si Hugo, quiere, contestar esa pregunta, pero acá, hay una, que quería hacer, específicamente, a, a, a Anelías Astrid, y a, y a Edward, y es, eh, estaba por acá, primero que todo, muchas gracias, a estos tres grandes, caficultores, por darnos los mejores cafés, quisiera saber, si en algún momento, tuvieron dudas, acerca de continuar, con el proceso, de café de especialidad, y cómo hicieron, para motivarse, y continuar, esta, esta me parece, bien importante, entonces, no sé, quién se lanza, primero, a contestar, esta pregunta. Bueno, pues, de mi parte, no, nunca, nunca lo he dudado, día, día a día, como, como lo he dicho, he pensado, es, en mejorar, en seguir adelante, viendo, viendo que es, una gran oportunidad, nosotros, como caficultores, los que pensamos, de esta manera, siempre, vemos, es, que son grandes oportunidades, para salir adelante, para darle, pues, una mejor calidad de vida, incluso a nuestro, a nuestra familia, entonces, nunca lo hemos dudado, y, y el querer, es, hacer las cosas, cada día mejor. Don Elías, ¿qué nos quisiera contar, al respecto, si en algún momento, dudó, en seguir, en el tema, de cafés de especialidad? Bueno, Luis, no, no todo lo que brilla, es oro, ¿no? Si hay momentos, momentos, muy difíciles, dentro de la, agricultura, o dentro del tema, de cafés de especialidad, es, que, es que uno, no tiene, que es que uno, uno, recolecta un café, con todos los cuidados, pero, no todos los cafés, los puede uno vender, como especial, y, pero si tiene uno, que hacer unas recolecciones, bien hechas, un secado, todo el proceso, muy bien hecho, entonces, como hay veces, que puede uno venderlos, como hay veces, que no puede uno venderlos, eso, hay veces desmotiva, pero, pero no, hay que, uno tiene que pasar a esa página, hay que seguir, hay personas que piensan, que todo lo que uno recolecta, en la finca, se vende como café especial, no, eso no, no es posible, porque, porque, porque no es así, tanto así, tengo una experiencia, el año pasado, donde, se recolectaron, seis mil kilos, y el comprador, dijo, Elías, no le puedo comprar, ni un kilo, entonces, si hay momentos, que desmotivan, pero, uno tiene que seguir, no, es para adelante, porque, que uno no, no puede quedarse, de pronto, que porque hoy me fue mal, voy a desmotivarme, no, hay que seguir, y esa es la invitación, a que, a que no nos desmotivemos, y sigamos para adelante. Muchas gracias, don Elías, y Astrid, que nos cuentan, respecto, de ese punto, en el que, pudo haber pensado, que, ese no era el camino, y como lo ha logrado, superar. ¿Me escuchan? Sí, yo creo que, han sido, han habido momentos, muy difíciles, porque desde, a Onelías, no es porque, Orillas Oro, ni todo el café, que produce una finca, es de especialidad, pero yo creo que, hemos tenido momentos, muy difíciles, cuando se ha hecho, todo bien, aparentemente, y lleva uno, un lote, y lo catan, y da problema, yo he llorado, realmente, conmigo mismo, y digo, en qué fallado, pero desmotivarme, o echarme para atrás, de producir un café, de especialidad, nunca, porque yo me siento, muy orgullosa, y me llena, de mucha emoción, poder ofrecer, a la gente, de Colombia, y del mundo, cafés de alta calidad, que enriquecen, nuestro nombre, que enriquecen, nuestra región, y eso, sin duda, nos fortalece, cada día más, recuerdo, que también, hemos tenido momentos, muy difíciles, con los recolectores, que la gente, tenemos, por ejemplo, 15 o 20, y se van mucho más, de la mitad, sí, quedan, quedan 10, o quedan 8, y de pronto, el café, caturro, hasta cayéndose, y entonces, como que a uno, como que uno queda, en un stand-by, donde, qué hago, pero luego, hablamos con ellos, y dicen no, para atrás, y para coger impulso, hay que seguir. Muy bien, muchas gracias, quisiera, ya darle la palabra, por un minutico más, a cada uno, de los expositores, Diego, Walter, Hugo, para que, empecemos ya, a cerrar, no quiero, terminar, sin antes, darle un agradecimiento, muy especial, de verdad, a Astrid, a Edward, y a Don Elías, por todo el trabajo, que hacen, que terminen, de celebrar, muy felices, el día, internacional del café, y desde amor perfecto, créanos, que estamos haciendo, todo el mejor esfuerzo, para lograr, cada día, vender mejor, nuestro café, en el mundo, y también me gusta, cerrar un poquito, el evento, contándonos, como que pensamientos, le quedan, y como va el futuro, y una vez más, muchísimas gracias, a todos, también se hace un cierre, para terminar, ya con, este día, tan importante, en la vida, de la cafecultura, y en Colombia, y en Colombia, y en Colombia, Walter, ¿está por ahí? Sí, por acá está, no, nada, pues, nada, invito a la gente, a seguir apoyando, los cafés especiales, si no, si no consumimos mejor café, y no estamos valorando, toda la materia prima, y lo valioso, que es el café de Colombia, pues, no habrá futuro, para seguir produciéndolos, entonces, la mejor manera de incentivarlos, y de tener, como dice don Luis Fernando, poder tomar más, y mejor café, es apoyándolos, siempre tener un precio, pues, dar un precio justo, para que ellos puedan también, tecnificarse en las fincas, y también progresar, y nada, y hacer del café, nuestro producto en siña, en el mundo, y empezar a exportar café tostado, que es lo más importante ahorita. Gracias, don Walter. Gracias, Walter, yo quisiera también, pues, primero que todo, agradecer a todos, por su participación, siempre llevamos un buen rato, y hemos mantenido el grupo completo, este modelo, es un modelo, que apenas está empezando, llevamos mucho esfuerzo, y pues ya, así como don Eduardo, doña Strit, y el señor Elías, tenemos muchos otros productores, trabajando y luchando, en esta, en este camino, quiero hacer ahí una cuña, quiero compartirles, que fuimos nominados, como una de las cinco empresas, que van al mundial, de emprendimiento, Colombia, 2020, y pues, estamos compitiendo a la final, eso está entre 2.200 empresas, precisamente, por este modelo, de inclusión social, de desarrollo rural, que trabaja, y que transfiere más valor, a los productores, entonces, vamos a estar compartiendo, las invitaciones, para que nos acompañen, porque vamos a, pelear ese primer puesto, es la primera compañía, que trabaja, sector agropecuario, temas de tecnología, y temas de desarrollo rural, y esperamos, poderlos sacar todo eso adelante, y ha sido gracias a ustedes, que ustedes han creído, en que cambiar, la calidad del café, se puede hacer, de una forma fácil, que apropiar tecnología, vale la pena, que, el discurso, y las reuniones, y esas reuniones, que dice don Edward, de que uno va, y después hace caso, al final, digamos, el conocimiento, de producir café, ya lo tienen los cafecultores, nosotros, vamos a facilitar, la forma, con la que ellos, se dan cuenta, que vale la pena cambiar, y eso si no existiera, un amor perfecto, un tostador, que se encargue de decir, venga yo creo en eso, simplemente no funcionaría, me gusta mucho ver, a don Jesús, Bedoya, por acá también, en la conferencia, porque es otra de las personas, que en el país, está trabajando este tema, en otra zona, y unidos, vamos a poder sacar adelante, muchos más cafecultores, entonces, muchas gracias a todos, por participar, nosotros estamos, en este grupo, y en otros grupos, que estamos trabajando, a nivel nacional, por vincular, y por visibilizar, más a los productores, y que ellos se den cuenta, que realmente, son unos berracos, entonces, feliz día nacional del café, para todos, acaben de pasar, muy bien esta jornada, y bueno, sigamos adelante, espero que estén muy contentos, y muchas gracias, por la invitación también, y por participar, gracias. No sé si don Ignacio, está por ahí, y, aquí estoy, y después, don Ignacio, entonces, como una, un cierre, ahí de parte tuya, bueno, aquí, con todos estos cafecultores, me siento, como decimos nosotros, un carajito, en una tienda de caramelos, ¿no? Este, porque es que la verdad, es que el café, que ustedes producen, le pone una sonrisa, a la gente, en el momento, que se lo están tomando, yo lo que les quiero decir, es que, para finalizar, es que, nosotros creemos mucho, en el modelo, que ha desarrollado, Luis Fernando, Hugo, la gente de Trace Coffee, y mis queridos amigos, Diego, de todos, Walter y Nico, y todo el mundo, que está ahí, este, porque, porque, el café, se nota la diferencia, de verdad, que se nota la diferencia, y hay millones, y millones, de cafecultores, a nivel mundial, que están buscando, desesperadamente, y yo diría, desesperadamente, esa calidad, en el café, que ustedes están produciendo, entonces, es importante, porque el mercado de café, como ustedes saben, mejor que yo, internacionales, tan grande, que trabajar a solas, va a ser muy difícil, penetrar, así que, esa colaboración, en el equipo, les va a traer, mucho fruto, mientras avanzamos, en este camino, y muchas gracias, y fue un placer, conocerlo. Diego, ¿qué nos quiere decir, para el cierre? Don Luis, para todos, muchísimas gracias, por asistir, ha sido una charla, bastante interesante, muchísimas gracias, mi aporte, para terminar, y concluir, esta charla, será, en que en realidad, sigamos valorando, mucho más, lo que es, un café de especialidad, yo como, como barista, y como, como persona, puedo dar fe, de que el trabajo, que se realiza día a día, en una finca, durante el tiempo, de la cosecha, no es fácil, y, en realidad, producir un café de especialidad, es un trabajo, de muchas personas, es un trabajo, demasiado duro, en donde, pienso que, que la mano de obra, que se aplica aquí, es, 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 es gente muy, muy humilde, gente muy, eh, que en realidad, vive de todo esto, entonces, mi aporte, es a, que apoyemos más, a, a todos estos caficultores, pequeños caficultores, recolectores, a todas las personas, que están involucradas, que en realidad, necesitan, de un precio justo, y necesitan, de que en Colombia, se empiece a valorar, y a consumir, más y mejor café. Muchas gracias Diego, voy a aprovechar ahí, para, esa pregunta que había, de que no todo el mundo, puede alcanzar, a pagar un café excelsu, etcétera, etcétera, y que cómo hacer, para que en Colombia, consumamos mejor café. Creo que, lo que hemos venido haciendo, desde hace tantos años, en el mundo de cafés especiales, ha permitido, que el mercado se desarrolle, y ahí yo lo que me diría, para lograr, cada vez, consumamos mejor café, y no dependamos, del consumo de café, de las grandes marcas, que nos venden, pasillas, y cafés importados, de mala calidad, es empezar, a que cada, cada caficultor, sepa, a qué sabe su café, y ese esfuerzo, que hay ya, hoy en día, de muchos, ofreciendo el café, a sus familiares, y amigos, es muy valioso, y es muy importante. Entonces, yo creo que ya hoy, no existe ninguna disculpa, para que todos los colombianos, nos busquemos, tomar un buen café, nosotros, en Amor Perfecto, tenemos un lema, que es, tomarnos el mejor café, del mundo, es un lujo, que todos los colombianos, nos podemos dar, así es de que, busquemos la forma, porque además, alguien en una finca, o un caficultor, en una finca, produce un café, y hoy en día, puede conseguir, quien se lo tueste, y consumir su propio café, es lo mejor, que puede hacer, sobre todo, si lo empieza a compartir, con sus familiares, y amigos. Muy bien, don Elías, Edward, y Astrid, les dejo al público, para despedirse. A ustedes, muchas gracias, don Luis, gracias por apoyar, a los cafeteros, gracias por, a Don Uco, a Bañastril, a Walter, al otro cafetero del Tolima, no, a Edward, a Edward, a, al amigo de Venezuela, a Don Ignacio, a Diego, gracias por, por, por invitarnos, gracias a compartir, esta, esta reunión, la verdad, me siento muy contento, y nervioso, la vez, porque la tengo que, que me invitar así, virtual, se nota el nerviosismo, a ustedes, muchas gracias, por invitarnos, ustedes saben que este proyecto, es de todos, somos una finca de puertas abiertas, con gusto, estoy, vuelve, le digo, Luis, algún día, lo tendré, por estos lados, entonces, la invitación está, a que, a que nos visiten, a que nos pongan este proyecto, muchas gracias, muchas gracias, Don Elías, agradecerles a todos, por también, esta oportunidad, a Don Luis, a todo el equipo, a los baristas, a Viguito, a Aguante, a Socorro, a todos, de verdad, que yo siempre, lo llevo en mi corazón, y decirle, a Colombia, que nos escucha hoy, que la calidad, nunca es costosa, la calidad de un café, solo nosotros, tenemos la oportunidad, de tomarnos, y apoyemos mucho, a los caficultores, no solo a Doña Estría, a Don Eduardo, y a Don Elías, sino a muchos, los caficultores, que estén cerca, que produzcan cafés de calidad, porque es la única forma, que tenemos, de salir adelante, y de mejorar la calidad de vida, nuestra, y de la gente, que trabaja con nosotros, muchas gracias. Muchas gracias, Astrid. No, no, Luis, nada más, agradecerle, a Don Hugo, todos los participantes, gracias por invitarnos, e igualmente, por escucharnos, y qué bueno, que tengan acceso, las personas que nos vean, nos escuchen, hayan tenido acceso, a esto, y que, de igual manera, vean en nosotros, un ejemplo, a seguir, y de igual manera, estamos dispuestos, a replicar esto, lo que nosotros, hemos venido haciendo, y no, agradecerles a todos, tengan, muy buena tarde, muchísimas gracias, muchas gracias a todos, Hugo, como siempre, muchísimas gracias, a todas las personas, que nos acompañan, a absolutamente, cada uno, de nuestros proveedores, que nos apoyan, y nos ayudan, y muchas gracias, a Ignacio, que, creo que vamos a, generar, un cambio, total, en la industria, del café, promoviendo el tema, de café, es inevitable, y no se nos puede, olvidar, que batimos, récord, creo hoy, en Colombia, al vender, 250 gramos, de un café, Eugenio, en 455 mil pesos, eso nos deja, ver claramente, que hay consumidores, que hay clientes, que están dispuestos, a pagar, por una buena taza, de café, muchísimas gracias, un feliz resto, de día, celebrando el día, del café de Colombia, y un buen fin de semana, no sé si Hugo, quiera también cerrar, muchísimas gracias, gracias a todos, gracias a todos, feliz fin de semana, y tomen mucho café, muchas gracias, chao, chao, gracias, saludo, gracias, gracias, gracias,